Hola a todos, bienvenidos a una jornada muy especial del fútbol inglés, Arsenal. Frente a Manchester United, dos de las instituciones más emblemáticas de la Liga Inglesa por Historia y por títulos en sus vitrinas. Es para muchos uno de los clásicos más interesantes de los últimos tiempos. Recuerdo momentos de mucha intensidad entre estos dos equipos, partidos muy disputados desde lo físico, casi como combates modernos de gladiadores. Puede que en los últimos años otros clásicos hayan cobrado mayor relevancia, es cierto. Pero para los hinchas de estos clubes, la rivalidad no ha cambiado. Y por eso, queridos amigos, este es un choque realmente imperdible. Juegue quien juegue, el Estadio Wembley siempre ofrece un marco sensacional. El Estadio Wembley conectado por A.A. para ser correcto. Para los que recién prenden la tele, este encuentro ya se está jugando. Arsenal frente a Manchester United. ¡Omega! Un cabezazo tibio, 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 casi frío. Es para aplaudir el esfuerzo. Le pegó incómodo porque lo estaban presionando bien. Pero es para recalcar el despliegue físico y la habilidad de este jugador. Corta el avance en su campo y recupera muy bien el balón. La filtra la carrera. Hay que estar seguros con los pases en ese sector. Diogo Dalot. Busca un compañero. El árbitro para la jugada y cobra posición adelantada. Te voy apurando un poco, querido Latorre. ¿Para vos quién va a ser el jugador clave de hoy? Creo que saca de a poco. Se está convirtiendo en una pieza importantísima en este equipo. Versátil, con carácter, buena mentalidad. En cada posición donde lo probaron rindió de manera sobresaliente. Aunque a mí me gusta más verlo como clásico win en una línea de tres atacantes. Llegando hasta el fondo para definir o asistir. Tiene usted razón, Diego Latorre. La esperanza de los hinchas está depositada en él. Partí. Odegaard. Por ahora no lo pueden parar. Está rapidísimo. Hubbard. Saca. Pasa con habilidad. Mete un centro. Saca la pelota y aleja el peligro. Partí. Busca atacar por el lateral. Maravilloso lo que acaba de hacer. Magnífico lo que hizo. Trató de hacer la individual, pero lo cortaron justito. There will be one minute at a time. Mira el reloj y marca. ¿Qué marca? Que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos. Nos vamos al descanso. Arsenal no pudo abrir el marcador. Y se va al descanso con un 0 a 0. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha paridad entre ambos equipos. ¿Cómo viste los primeros 45 minutos? La torre. Gran trabajo del equipo. Sobre todo los defensores y los volantes. Anularon el circuito de los juegos del rival. Es más, creo que el arquero ni la tocó. Hay algunos en las tribunas que se están durmiendo. Esto está aburrido. Esto está 0 a 0. Ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando los segundos 45 minutos. Arsenal ha jugado mucho mejor que su rival durante los primeros 45 minutos. Y si bien todavía no lo pudo plasmar en el marcador, si sigue jugando con la misma intensidad en este segundo tiempo, no me quedan dudas de que lo va a conseguir. Queda poco tiempo por jugar y siguen sin sacarse ventajas. La pelota salió y es saque lateral. Diogo Dalot. El pase no prospera. Están imprecisos ahí. Sigue avanzando. ¡Uh! Justito llega el corte. Pocas ocasiones de gol tuvimos hasta ahora. Ya, partido demasiado trabado, mucho roce, poca claridad. Así va a ser difícil que alguno de los dos rompa el cero. Rice. Se planta firme y le roba la pelota. La juega bien hacia adelante. ¡Bruno Fernández! ¡Party! White. Odegaard. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Gran pase a través de la defensa. La juega hacia adelante. Reciben zona peligrosa. Rice. Tremenda corrida con la pelota. A ver si la aprovechan. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. No. Muy flojo el pase. Barán. Por el momento los defensores imponen los delanteros. Allí está. ¡Uy! ¡Cómo lo salvó el travesaño! ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. ¡Oh, Nana! ¡La leja de su área! ¡Amigos del fútbol! ¡El árbitro marca el final del partido! ¡Aguanten, corazones! ¡Aguanten! Porque esto se define. Se define desde el punto penal. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos a los penales! Si le preguntás a los entrenadores, seguramente los dos dirán que hubieran querido evitar los penales. Pero bueno, tiene que haber un ganador. Ahora tienen que elegir a los que crean que están en mejores condiciones para ejecutar los penales. Se cumple el tiempo regla. ¡Atajó otra vez el arquero! ¡Magnífico! Un nuevo desafío para el gran capitán. Se lo ve tranquilo y sereno, pero la procesión va por... ¡Gol! ¡Bien lejos del arquero! Así se patea un penal. El arquero no tuvo nada que hacer. Arsenal busca igualar el marcador. ¡Gol! Abajo, junto al palo. Lo vi muy seguro desde que apoyó la pelota en el punto penal. Así se prepara para el segundo penal. Se lo veía confiado desde que acomodó la pelota. Remate perfecto. Por ahora solo lo separa un gol de diferencia. Muy buen disparo. Excelente definición. Así se va acercando el tercer pateador. ¡Gol! El arquero se la jugó y no acertó. Excelente remate. Se perfiló, engañó el arquero y se lo tiró y se lo tiró la otra punta. ¡Lo atajó! Muy bien el arquero. Adivinando. Todas las miradas puestas sobre el arquero. Ese penal fue el que definió el partido. ¡Se ha terminado! Hicieron un gran partido hasta que llegaron los penales. En los penales se fueron a casa. ¿Qué te parece el partido, Diego? Es un golpe al orgullo. Eso es lo que más duele al perder estos partidos. No perdieron por falta de actitud. Hicieron un gran esfuerzo durante todo el partido. Pero el rival fue superior. Manejó mejor la pelota y aprovechó las situaciones que tuvo. Vivimos una jornada inolvidable. Nos vamos a descansar completamente satisfechos. Gracias de parte de Rodolfo de Paoli y de Diego La Torre. Tengan ustedes muy buenas noches.